¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay, guapo! ¡Estaba súper chulo! ¿Cómo se llama? ¿Anime? ¿El anime de qué era? ¡Ataque a los titanes! ¡Ataque a los titanes! ¡Singaki noki oye! ¡Una anime espectacular! ¡Qué guapo! ¡Ataque a los titanes! ¡Ahora entiendo por qué os gusta a vosotros! ¡Oh, pelines! ¡Qué chulo! ¡A veces me da un poquito de miedo! Mira, ahora mismo aquí estamos en mi casa. Pero eso es verdad. Es curioso que se llama mi casa. Pero no es mi casa. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Esos son chistes muy raros. ¡Eren llega! Pero oye... Y se va. A veces no os daba miedo porque había algunas partes que a mí me daban miedo. Bueno... Bueno, la verdad es que si hubieran titanes reales a mí me daría mucho miedo también, ¿eh? A mí también sería una barbaridad. ¿Y creéis que si usamos el poder de la imaginación...? ¡El titán Bluey! ¿Qué? ¿El poder de la imaginación para ir al mundo de ataque? ¡Algo peligroso! Bueno, pero escuchad una cosa, chicos... Yo no tengo nada claro de eso, ¿eh? Es muy peligroso, Bluey. Vale, Bluey, si la gente quiere que vayamos al mundo de ataque a los titanes... Aunque, bueno, lo veo complicado, ¿eh? Pero bueno, tú sabrás que dejen muchos likes y con el poder de la imaginación podremos ir. Pues, todo el mundo, que den muchos, muchos, muchos likes y se suscriban. Y, oye, ¿tú crees que si decimos que comenten la palabra... Mmm... ¿Singeki van a comentarla? ¡O titanes! ¡La palabra titanes! Yo creo que es mejor que comenten titanes, ¿sí? Sí, mejor, pues... Yo no sé cómo se escribe, Singeki. A ver, un segundo. Oye, oye, oye. No, no, la gente no quiere que vayamos, ¿eh? Porque no están dejando likes. Yo aquí no veo likes en el vídeo, ¿no? Yo quiero llevar esas cosas para ir volando en plan... ¿Sabes? Ya, pero es que, a ver, es muy peligroso. Mira, escúchame, Bluey. Es tan peligroso que como no tengamos muchos likes, no vamos a ir. ¿Ese es el equipo de exploración, no? ¿Se llama, Panky? Equipo de exploración, sí, ¿no? Lo de las maniobras. El equipo de maniobras se llama. El equipo de maniobras tridimensionales. El equipo de maniobras tridimensionales, correcto. Eso, yo quiero llevar de eso, estaría súper chulo. A ver, un segundo. Oye, oye, que sí. ¿Están dejando likes? ¿Pero si los quieres utilizar? Sí, sí, sí. ¿Están dejando likes? Si los quieres utilizar, tienes que cantar la canción mientras lo utilizan. ¿Pero? ¡Ajá! ¡Ay, no sé si! ¡A ver, si no llega! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pankry! ¡Pankry! ¡Pankry no! ¡Ay, qué pasa, señor Calvo! ¿Qué pasa? No me lo puedo creer, se le ha acabado de comer un titán y salió por ahí, viene a buscarlo, hay que rescatar a Pankri. ¿Cómo va a funcionar esto? No me puedo creer. Ese titán, ese que está ahí, el de ahí abajo, púralo. Vamos, vamos a por él. Se ha comido a Pankri. Maldito. El rubio este es el rubio. Este es el calvo. Se va a pasar. Se lo ha ido por él porque era calvo. ¡Yo! ¡Que viene uno! ¡No! 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 ¡Qué pinta como iba ese! ¡Qué miedo! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Le doy por detrás! ¡Toma! ¡En el cuello! ¡Señor calvo! ¡Señor calvo! ¡Señor calvo! ¡Señor calvo! ¡Increíble! No está dentro de este titán tampoco. ¡Pankri! ¡No! ¡Pankri! ¡No! ¡Pankri! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo, mago! ¡Te venga! ¡Mago! ¡No! ¡No! Ahí va. ¿Cómo se le llamaba el cuerpo de exploración? Es más complicado de lo que creía, señor alcalde. ¡Exactamente! Y este es el equipo de maniobras tridimensionales. ¡Estoy aquí de nuevo, chicas! ¡Miradme! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya lo han vuelto! Sí, pero ¿y Pankri qué ha pasado? ¡Pankri no! ¡Pankri no ha vuelto! ¡Te lo ha comido un kyojin! ¡Oh, no! ¡El señor calvo ya no está entre nosotros! ¡Jopelines! ¡Nuestro cometido, chicos, es seguir defendiendo la ciudad! ¡Somos los protectores! ¡Somos el equipo de exploración! ¡A ver si subo, subo! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Blue ha subido a la torre! ¡Modre! ¡Menos mal que no me hago pupita! ¡Qué complicado! ¡Sí! ¡Es muy, muy complicado! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Muchas ganas de entrenamiento para saber usar este equipo! ¡Ahí está! ¡Muy buena, Masi! ¡Ya se acaba con ese! ¡Buenísima! ¡Voy a por ese! ¡Vamos, Bluey! ¡Vamos, Bluey! ¡Ahí! ¡Tenemos que entretenerlo! ¡A ver! ¡Ay, no llego! ¡Cuidado! ¡Que me atrapa! ¡Toma! ¡Me he cargado este! ¡Socorro! ¡Voy, Bluey! ¡Voy, Bluey! ¡Voy, Bluey! ¡Ya está, Bluey! ¡Te salvé! ¡Muchas gracias, mago! ¡De nada! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Ahí hay unos chiquititos! ¡A ver! ¡Cuidado, Bluey! ¡Ahí está! ¡Ahí le voy! ¡Dale, Bluey! ¡A ver! ¡A ver, Bluey! ¡A ver, Bluey! ¡No! ¡No, Bluey! ¡Te salvo otra vez! ¡No te preocupes! ¡Soy súper bueno! ¡Qué rápido va este! ¡Cuidado, que viene este! ¡Ya va con otro titán! ¡Voy! ¡Masi! ¡Ven aquí con nosotros! ¡Ay, buenísima! ¡Sí! ¿Eh? ¿Cómo que tío? ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Puedo cegar a un titán! ¡Me han dado una habilidad! ¡He aprendido a cegar a los titanes! ¡Ahí va! Creo que tendríamos que volver a la base porque me queda poco gas. ¿Te queda poco gas? Pues... ¡Eso me pasa a mí en el refresco ese! ¡Vamos allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va el gas del refresco! ¡Ah! 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 ¡Vamos a la base, Bluey! ¡A la base! ¡Vamos! ¡Vamos a la base! ¡Madre mía! Creo que las han destruido. Creo que el poder de la imaginación le ha dado como un trusky porque el señor calvo no está. ¡Sí! Yo también lo creo. Es que no será el señor calvo, ¿no? ¡Vamos! ¡Descuidado, Bluey! ¡Ey! ¡¿Todo, gente?! ¡Recargamos, recargamos! ¡Ahora sí que acabas conmigo! ¡Me han atrapado! ¡Me han atrapado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uy, ya, mia! ¡Bluy, no! Ahora sí. Además, pero hay uno que va como un perrito. ¡Va como a cuatro patas! Como si fuesen los de las Paw Patrol. ¡Qué estás haciendo, alcalde! ¡¿Qué has visto?! ¡Ah! ¡Han acabado conmigo! Y yo recargado mis espadas también, que una la había partido. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Así me gusta, recargando! Porque si no, no podemos acabar con ellos Venga, vamos a volver, chicos Tenemos que vengar a Pantry Por aquí, por aquí Tenemos que intentar acabar con los titanes Que no tienen pelo Hay uno que viene como... Estando por el suelo, ¿lo habéis visto? Sí, están aquí, están aquí a cuatro patas Mira, 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 vamos a intentar acabar con él Vamos, chicos Cuidado, Mau, creo que ese es un poco complicado, ¿eh? Sí, ese es complicado ¡No puedo darle! ¡Lo he pegado! ¡Me he atrapado! ¡No, me he atrapado! ¡Lo se lo ha atrapado! ¡No, me he atrapado! ¡No, me he atrapado! ¡No, me he atrapado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero se me atrapa! ¡Apocalipsis de titanes! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Había montones! ¡Dios mío! ¿Pero qué ha pasado ahí? Han salido muchísimos titanes Sí, hay demasiados Y aquí hay dos calvos De hecho, hay un calvo embarazado ¡No, están destruyendo la casa! ¡Ahí va! ¡Que me pillan! ¡Oh, Dios! ¡La casa donde yo estaba! ¡No puedo salir! ¡Creo que me he atrapado otra vez uno! ¡Me come, no! ¡No! ¡He acabado con uno, chicos! ¡Dios mío! Pero el que va por el... El que va por el suelo Es súper complicado ¡No, no voy a atrapar otro! ¡El titán! ¡Vale, uno! ¡No, Pancry! ¡Pancry, no! ¡No, no, no! ¡Pancry, no! ¡No, no, 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 no! Se convirtió en titán Los que van por el suelo Podemos cortarle las patas Y cosas así, ¿o qué? No, pero es que El que va por el suelo Intento como cortarle Y me rompe ¡Eh, claro! Porque hay uno que no se atrapa ¡No! ¡He matado! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Yo te salvaré, Pancry! ¡Vamos! ¡Gracias, mago! A ver Ahí, en los del suelo Mira, el del suelo Es súper complicado Mira Voy así ¿Le doy? ¡Ah, lo maté! ¡Ahora sí! ¡Muy buena, Bluey! A ver El señor que tiene cana Un momento ¿Sí? ¡Toma! ¡Me lo cargo! ¡Bien! ¡Madre mía! Me estoy haciendo una triple Ahora mismo en un momento, ¿eh? Vamos a acabar con más, chicos Tienen todos juntos ¡Qué miedo! Pero en verdad me gusta Lo hemos pasado un poco mal, ¿eh? Sí, pero hemos podido acabar con ellos Venga, vamos a seguir Bluey, te sigo ¿Dónde estás? Mira, yo ahora tengo una habilidad Estoy detrás tuyo Tengo una habilidad Ah, vale Que esa habilidad puedo cortar las manos Si me atrapan ¡Toma! Yo puedo cegarlos Puedo cegar al titán Pero no sé si me atrapa también ¿Dónde están los titanes? Yo no veo ninguno por aquí Estoy siguiendo a Bluey Por la derecha, Masi Vamos a ver si encontramos más Porque es que Bluey, tienes que ir Utilizar el equipo tridimensional Para ir más rápido Mira, así Así, mira ¡Toma! Y así vas más rápido Y por aquí igual Mira, y aquí hay dos ¡Voy! A ver Los he visto, los he visto, chicos ¡Ahí está! ¡Muy buena, Bluey! ¡Buenísima! ¡Cuidado! ¡Hay dos de repente! ¡Cuidado porque viene a por mí! ¡Yú! ¡No! ¡Hay dos de repente! ¡Cuidado Bluey! ¡Están pisados! ¿Están pisados? ¡Oh, no! Sí Efectivamente Morí aplastada ¡Oh, no! Oye, pues me gusta ¡Oh, no! ¡Me atrapa Masi! ¡Me come! ¡Oh, no! ¡Me ha roto la espada! ¡Te intento salvar, mago! ¡Voy a ayudarlo! ¡Ah! ¡Señor mago! ¡No! ¡Me comieron! ¡Mi espada! ¡Recargo, recargo la espada! ¡No! ¡Voy para allá! ¡Ahí está! ¡Ya le di! ¡Recargo mi espada! ¡Ah! ¡Cuidado Bluey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi! ¡Viste! ¡Mordió! ¡Voy! ¡Toma! ¡Ale! ¡Vale! 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 ¡Cortador de manos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ahora yo también! ¡Ahí, ahí! Espera, oigo también otro. Hay uno rompiendo aquí, creo. Vamos Bluey, te sigo. Te sigo Bluey. ¡Aquí, aquí! ¡Vamos a por este! ¡Darle! ¡Toma! ¡Cortador de manos! ¡Ahí! ¡No! ¡Me quedó sin gas! ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Voy, Masi! ¡Voy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Toma! ¡Me lo cargo, Masi! ¡Ahí está! ¡Para menos mal, Mago! ¡No tengo gas, Kiko! ¡Ahora tienes que ir caminando! ¡No problema! ¡No, Masi tiene que ir caminando porque se ha quedado sin gas! ¡Tendrías que haber tenido cuidado, Masi! ¡Oye, ¿hay alguna parada por aquí para pedir transporte público? ¡Creo que no, eh! ¡Creo que por aquí no! ¡Mira, hay un titán! ¡Creo que solo tenemos el de Plátano Villa y Villa Cartoon! ¡Pero aquí no está! ¡Porque este es el poder de la imaginación! ¡Es un titán invisible! ¡No! ¡¿Dónde? ¡Oh, no, Masi! ¡Me pisa uno a mí! ¡Ah! ¡Me piso! ¡Oh, no! ¡Se están llevando a mis amigos! A ver... A ver... Creo que el señor alcalde está allí, que no puedo... ¡Cuidado! ¡Señor alcalde, hay uno allí! ¡Oh, no! ¡Que viene por mí! ¡No! ¡No! ¡No, Bluey! ¡Se ha salvado! ¡Le corté la mano! ¡Pero no pude salvar al señor alcalde! ¡Me lo cargo yo! ¡Lo he vengado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a buscar al señor alcalde allí? ¡Venga, vamos para allá! A ver si encontramos más titanes, porque de momento ahora mismo no hay... ¡Estás allí, mira! ¡Por aquí! ¿Dónde, Bluey? ¡Te sigo! ¡Uy, va! ¡Que me caigo! ¡Un momento! ¡Con cuidado! ¡Yo también recargar! Porque si no... ¡Me va a pasar como se me recarga! ¡Vale, sí! ¡Los estoy viendo! Allí al fondo hay un montón, Bluey! ¡Tenemos que ir a por ellos! ¡Por la parte de atrás del cuartel general! ¡Nada va a salir del cuartel general! ¡Voy a recargar del general! ¡Un momento! ¡Ok! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Voy a recargar! ¿Dónde está aquí? ¿Es aquí? ¿Ahí? ¡Sí! ¡¿Dónde están los tintes que no los veo so renuncostales?! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tata, tatata, tatata! ¡Y eso también! ¡Me va! ¡Ah! ¡Alejos! ¡Saliendo a la derecha! ¡Eso es! ¡Voy a por ese! ¡Voy! Ahí te veo, Bluey Vale, pues por aquí están Mira, por aquí detrás He escuchado como rompían una casa Ahí, ahí hay uno Mira, el rubio ¡No me atrapa! Cuidado, Maxi, ¿pero dónde estás? Maxi, ven con nosotros ¡No me va a comer! ¡No! ¡Soy comida de titán! ¡No! ¡No! ¿Dónde está Bluey? ¡Voy, Bluey, voy! ¡No llego! ¡Oh, no! Me he vengado, Bluey Oye ¿Creéis que vamos a volver a ver al señor Calvo en algún momento de la vida? Creo que para eso tenemos que salir de los muros ¡Pues vamos para el muro! ¡Vamos! A ver ¡Voy, alcalde! ¡Aquí estoy! ¡El muro está ahí! Yo no tengo gas ¿Quién no tiene gas? ¡Mago, no pasa nada! ¡Vamos para allí! ¡Vamos al muro a ver si vemos allí al señor Calvo! Espero que no haya muchos titanes A ver ¿Puedo ir por aquí? ¡Ay, no quiero ir a ver si ya llega! ¡Oh, no! ¡Hay un pantone! ¡Tenemos que conseguir salir del muro, Bluey! ¡Ahí encontraremos a Pantri! ¡Ay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¿Cómo vamos a poder salir con tanto? ¡Ay, ese es muy grande y palenazo! ¡Pues peladme contra ellos, Bluey! ¡Vamos! ¡No, me he atrapado! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, que me coge! ¡No! ¡No! ¡No, coge! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Yo soy muy chiquitita para esto! ¡No hay un pantone! ¡No hay un pantone! ¡Paparqueza no hay un pantone! ¡No hay un pantone!